¡Muy buenas! Bienvenido a un vídeo más, aquí a ForgyTheFanTV, vuestro canal sobre Wargames y miniaturas. Y sí, las últimas campañas giran al torno del Blood Bowl o Fantasy Football, como preferáis. Os hablo de alguien recurrente aquí en el canal, nuestro amigo Willy de Willy Miniatures y en este caso otra campaña más que ha lanzado. De verdad que tiene unos equipos fantásticos. Lleva ya lanzando cada dos o tres meses, creo que sale aproximadamente una campaña suya y en este caso es el turno de los Elfos Silvanos, Elfo del Bosque, como prefiráis. Y la verdad que son una auténtica pasada. A mí me han enamorado las miniaturas. Si me tengo que quedar con alguna de las razas de Elfos del Viejo Mundo, sin duda alguna, excepto alguna unidad de otras razas, me quedo con los Elfos Silvanos. En general, son los que siempre más me han atraído dentro de los Elfos. Aunque los Leones Blancos de Ecracia no se quedan muy lejos. Y eso sí, son altos Elfos. Pero es que esas miniaturas son preciosas. Y si no las conoces, las antiguas, la verdad, tendría que echarle un vistazo porque merecen mucho la pena. Pues como estamos viendo, tenemos aquí una figura de Elfo verdaderamente impresionante, muy dinámica y por supuesto no podían faltar dentro de los Elfos del Bosque los Hombres Árboles. Mirad qué maravilla y qué gozada. Creo que más abajo tiene que haber una comparación de tamaño. Solamente viendo las posturas y el dinamismo de la miniatura, la verdad es que impresiona muchísimo. Bueno, aquí veis que agarrando el balón, corriendo para correr el balón en una carrera, alargando el brazo para agarrar el balón, preparado para lanzarlo. Uff, los que se... ¡Aaah! Qué maravilla. Tenemos aquí la primera línea, ¿vale? El que lanza el balón. ¡Wow! Y aquí están los lanzadores, mirad, ahí con el balón en la mano. Qué bonito. Aunque a alguna de arriba no le vendría nada mal el balón, ¿eh? A punto de agarrarlo. Jugadores de equipo. Bueno, aquí se puede comprar, según veo, todo por separado. Bueno, dos miniaturas al azar, diez euros. Dolphar, siete... vale. Estos son personajes, ¿no? Yordel, Yorel, Yorel, Yorel como Superman. Edwitt, Hypnotic Eyes, ojos hipnóticos. Sara, la cazadora. A ver, a ver. Nuevo modelo. Ah, bastante, bastante chulo. Y... ¡Ah! Mira, 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 mira. El Wood Elf Deluxe Box. Vale, vale. Puedes añadir la caja deluxe, que supongo que será cartón. La verdad que las ilustraciones de los elfos están muy bien. También podéis pillaros el campito. Se ve de lujo, ¿eh? A ver, la caja deluxe incluye un tablero a doble cara, dos pitch, dos dungeon, y una funda... Ah, bueno. Y para meter el equipo. O sea, una esponja para meter el equipo. Por eso vale 20 euros, pero está bien. O sea, por el contenido que trae ahí... Vamos, tienes un maletín de transporte con el tablero, con... Con el pitch, la mazmorra, y... Aparte de las cositas que necesite. Está guapo. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es bueno. Muy buena, Willy. Muy buena. También se puede por... Claro, ya está fuera de la campaña. De las campañas respectivas. De los equipos que sacaron anteriormente. Las de los caos y los caverns. Los hombres ratas y el pacto del caos. Fue su respectiva caja. ¡Uh! Con campo personalizado del caos. ¡Qué guapo! En verdad creo que es el mismo, pero... Ah, no. Mira. Ahí trae uno de piedra. Y aquí trae dos distintos. Vale. Son distintos. Son distintos. ¡Guay, guay, guay, guay! Y el de escabe... ¡Oh! ¡Qué guapo el de escabe! ¡Qué chulo! Bueno, después también se puede añadir más equipo de Willy. Packs de miniaturas. Y bueno, aquí tenéis los precios. El precio rebajado de la campaña de Kickstarter. ¿Cuánto es la rebaja? Figuras por unidad, dependiendo del tamaño, obviamente. A escala... ¡Ah, vale! A escala 75mm por si queréis pintarlo. También hay miniaturas. Esto es nuevo, ¿eh? ¡Y busto! La base no está incluida, obvio. Pero oye, los bustos están guapos, ¿eh? Muy, muy, muy buenas. Vale. Cosa importante. No sé si lo siga haciendo Willy, pero en campañas anteriores, durante la campaña de Kickstarter, se puede pedir miniaturas exclusivas de otras campañas. ¿Vale? Y eso es bueno. Son miniaturas que solamente se pueden conseguir durante un Kickstarter. En este caso tenemos... Esta no es exclusiva, ¿vale? La cheerleader. Los marcadores. Los dados del elfo. Ahí está. Kickstarter exclusiva. Ahí está. Este hombre de niña es exclusivo. Y... ¡Ay! Los balones. Tengo el ratón un poquito tonto, sin que perdonadme, por favor. Una cabeza extra para el hombre árbol. El hechicero, ¡qué bonito! Esto... Pues está muy, muy chulo, ¿eh? El anillo de habilidad... Y coste de envío. Willy, yo sé que lo vas a ver el vídeo. Confírmame, por favor, en los comentarios para que vea el vídeo. El tema de... El tema de las miniaturas exclusivas. ¿En esta campaña se pueden conseguir las miniaturas exclusivas de otras campañas anteriores? La verdad que es algo que siempre preguntan. Y Willy tiene miniaturas exclusivas muy, muy guapas. Pues nada, gente. Aquí tenéis la campaña. La verdad es que le va muy bien. Pedí a 5.000. Ya lleva 27.482. Con 296 patrocinadores. Tenéis 4 días, señores. 4 días solo para poder participar. Y llevaros estas preciosidades de miniaturas. De los equipos que ha sacado por ahora. Bueno, el caos es una maravilla. Obviamente de la plaga. Los scaben también estaban chulos. Pero es que estos elfos tienen un dinamismo muy, muy guapo. Pues nada. Ya sabéis, como siempre, tenéis el enlace de la campaña en la descripción de este vídeo. ¿Vale? Para que podáis directamente... Aunque no participéis, por favor, compartidlo. Compartidlo para ayudar a la campaña. No hace falta participar para compartir. Que eso sale gratis. Y a él le ayudaríais muchísimo. Y nada. Dejadme vuestra opinión al respecto. En la caja de comentarios. Dadle un buen me gusta al vídeo. Obviamente. Compartid también el vídeo si podéis. Os lo agradeceré un montón. Y si no estáis suscritos y queréis ver un poquito más el tema de miniatura, tutoriales y demás. Como solemos hacer aquí en el canal. Ya sabéis. Suscribiros. Muchísimas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos. Bye.